Cuando tú sientas como he sentido Tu corazón como yo siento el mío Sabrás entonces como he sufrido Y estoy sufriendo de tanto amar Cuando tú sientas como he sentido La valga pena de un mes engaño Sabrás entonces lo que es engaño Sabrás entonces lo que es amar Música Cuando tú sientas como he sentido La valga pena de un mes engaño Sabrás entonces lo que es engaño Sabrás entonces lo que es amar Música Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música Ay, pero déjame tu corazón Y sentirás de este gran pasillo Música Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música Déjame querer este gran pasillo Y nada más Y de quererme nunca te arrepentirás Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música 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 Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Pero te voy a entregar todo mi amor Y mi vida entera te voy a entregar Y mi vida entera te voy a dar Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Pero si tu corazón no me siente Nunca tendrás felicidad Cuando tú sientas ahí como yo Sabrás entonces lo que es amar Música 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 ¡Gracias!